Hola, hola. Verá, quiero informarles de algo que va a ocurrir sin decir mi nombre. Bien, ¿de qué se trata? De un suicidio colectivo. Afirmamos que hubo un suicidio y 38 asesinatos. ¿Por qué no puede uno encontrarse con su creador de la forma que quiera? ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué no puede uno encontrarse con su creador de la forma que quiera? La secta. Este año se encontraron los cuerpos de 39 personas en esta casa de San Diego. Eran miembros de la secta La Puerta del Cielo. Todos se suicidaron y grabaron sus últimos pensamientos antes de morir para que el mundo los oyese. Estamos tan emocionados que no sabemos qué hacer, porque vamos a volver al nivel sobrehumano. No podía haber tenido una vida mejor en estos 21 años. Si ha sido buena aquí, sé que será el doble de buena cuando llegue allí. Esto no es nada malo, no lo vean así. Es una entrada, una puerta. Lo que estamos haciendo es ir a casa. Vamos a la casa de los que nos enviaron aquí para realizar esta tarea, y esto es lo mejor que podemos imaginar. Nos vamos a casa. La secta Puerta del Cielo la fundó hace 20 años un profesor de música, Marshall Applewhite, y una enfermera, Bonnie Nettles. Su mutuo interés por la espiritualidad los unió. Pero era una unión de mentes y no de cuerpos. Abandonaron sus vidas en Texas y cruzaron los Estados Unidos para encontrar lo que buscaban. Seis meses después se dieron cuenta de que habían sido enviados a la Tierra en una misión especial y crearon su filosofía sobre la fusión de los prejuicios contra los viejos, la ciencia ficción y el cristianismo. Lo que prometían a sus seguidores era la entrada en el reino de los cielos sin tener que morir antes. Soy del reino sobrehumano. ¿Qué ocurre entonces? Que inmediatamente todo el mundo piensa secta, fanáticos religiosos, individuos blasfemos que pretenden aprovecharse de la gente. Renacidos con los nombres de Ti y Do, organizaban reuniones para reclutar seguidores, muchos de los cuales ya buscaban respuestas espirituales. Michael Connors fue uno de los primeros. En 1975, vi por primera vez a Ti y Do en una reunión. Me hipnotizaron. Creo que igual que a todos en el auditorio, habría unas 500 personas hipnotizadas. El mensaje que tenían Marshall Applewhite y Bonnie Nettles hablaba de la herencia del cristianismo actualizado. Por ejemplo, que María concibía a su hijo en una nave espacial. Por increíble que parezca, era una respuesta más válida que, ya sabe, eso de que fuese virgen. Era técnico. Era algo físico. Otro de los primeros fue Sawyer. Cuando me uní al grupo, fue emocionante, como una aventura. Sentí mucha energía, como si fuese un evangelista. Antes de entrar en el grupo, no encontraba el camino. El magnetismo de Ti y Do también alcanzó a David, el hijo de 19 años de Nancy Brown. 18 años criando a un hijo. Y cuando cumplió los 19, dijo, no puedo llevar la típica vida que todo el mundo considera normal. Creo que quiero algo más. Algo diferente. Y no estoy seguro de lo que es. Para David y otros como él, la secta parecía ser una alternativa viable. Dijo que iba a probar, que podría no gustarle, y que si eso ocurría, que volvería. Por eso yo esperaba que ocurriese esto último. Los padres no son dueños de sus vástagos. Es algo endiablado pensar que son suyos. Que son sus creadores. Que son sus amos. Cientos de jóvenes se unieron para seguir las enseñanzas de Do y pronto se vieron en el candelero de los medios de comunicación. Al sentirse amenazados, Ti y Do decidieron aislar al grupo. Prohibieron el contacto con la familia y los amigos. Un riguroso modo de vida provocó muchas disidencias. Los que decidieron quedarse recibieron nuevos nombres y se les denominó la clase. Pretendían prepararlos para ascender al otro nivel, el sobrehumano. Los estudiantes se tomaron las lecciones muy en serio. No era una vida para los medrosos. Había montones y montones de libros sobre cómo se debía hacer todo. Lo que quiero dejar claro es que se preparó para que las personas no pensaran por sí mismas. Se creó para someterse a la voluntad de lo que parecía ser una persona benévola que te estaba enseñando el camino para llegar al otro lado. Los miembros de la secta se dedicaron a sus vidas de buen grado. Solíamos bromear en la clase diciendo que éramos la secta entre las sectas, que no estábamos allí para ser programados o para que nos lavaran el cerebro. Estábamos allí para rogar que nos lavaran el cerebro. Una obediencia absoluta y rectitud eran las exigencias para pasar al siguiente nivel. Por eso, unos miembros llamados revisores controlaban todas las tareas. Todo estaba pensado para ser repetido con exactitud. No podías decir voy a hacer las tortitas así de grandes. No, la masa era así. Había que hacerlas durante X tiempo. Había un tamaño. El fuego tenía que estar así de fuerte. ¿Cuántas por persona? ¿Cómo se servía el sirope? Hasta el punto que los hombres nos afeitábamos y había que pasar la cuchilla solo hacia abajo. Y por ejemplo, a mí me gustaba afeitarme hacia arriba. Así que tenía un problema. Si uno entraba en ese mundo evolutivo, había que dejar atrás todo lo humano. El comportamiento humano. La ignorancia humana. La desinformación humana. El siguiente nivel era un lugar sin emoción y sin género. Buena parte de la clase se pasaba buscando el hermafroditismo. Por eso las mujeres no llevaban nunca vestidos, joyas, maquillaje o cualquier otra cosa que acentuara el cuerpo. Se consideraba el sexo como algo demasiado humano y en muchas órdenes religiosas estaba prohibido. Tenía que ir por la calle conduciendo sin mirar a los lados porque ver a una mujer encendería mis hormonas. Había que idear técnicas para eliminar el deseo continuamente. Pero al contrario que las monjas y los monjes, estas personas no estaban separadas. Por eso no es extraño que a veces sus pensamientos invadieran el terreno humano. Un desliz sexual había que confesarlo. Si querían saber de qué se trataba, te llamaban y te preguntaban más cosas. Pero el desliz y tener que reconocerlo, la vergüenza de tener que admitirlo y creo que hablo por todos, era suficiente motivo para evitarlo. El grupo continuó oculto cambiando de emplazamiento de vez en cuando. No era de los ansiosos padres de lo que se escondía todo. Tenía paranoia con el gobierno, con la policía. A la más mínima señal de que iban a descuidarnos en un vecindario o alguno en su trabajo o por la seguridad social o lo que fuese, todo cambiaba. vivíamos 15 personas en una casa y solo algunos podían salir de ella. Siempre se veía a los mismos fuera de casa, por eso creían que allí solo vivían ellos. Había unos planes de seguridad con toda la gente que estaba metida. En 1985, Tee, la cofundadora de la secta, murió de cáncer, acabando con la teoría de que a la siguiente fase uno iba con su cuerpo. Afortunadamente, la filosofía del grupo ya había cambiado para adecuarse a su muerte. Tee tomaría una forma angelical y volvería para llevarse a los otros más adelante, pero se comunicaría con el grupo a través de mensajes que solo Doe podría interpretar. Pasados varios años, Nancy Brown temía por la seguridad de su hijo David al no recibir noticias suyas. Toqué fondo cuando aparecieron las noticias de Johnstown del 79. Recuerdo que estaba allí sentada, viendo todos esos cuerpos sacrificados esparcidos como hojas. Me dije, Dios, ni siquiera sé si el grupo de mi hijo vive en este país. ¿Estará todavía con ellos? ¿Todavía vive? Casi matase en un accidente de tráfico. No tenía ni idea. Nancy estaba decidida a saber la verdad y gracias a su perseverancia dio con ellos. Doe finalmente permitió a sus estudiantes ver a sus familias. Por supuesto, fue maravilloso verlo. Hablar por teléfono está bien. Las cartas están bien. Pero verlo y abrazarlo y pasar un par de días con él fue muy importante para él y para todos nosotros. Tenía buen aspecto pero estaba pálido y delgado. Me dijo que había estado ayunando, que probaban con diferentes dietas y que la palidez se debía a todo el tiempo que pasaban encerrados. Es кому más les transición de la entrega. Una tarde discutimos Y su padre, y en especial uno de sus hermanos Le presionó por sus creencias y su elección Estaba claro Que no había nada que disuadiera a David De su elección Cuando esto llegó, fue como encontrarme a mí mismo Fue como si hiciesen sonar la trompeta David decía que los vínculos familiares Y su vida anterior Lo apartaban de su misión Era como si fuese un monje O un sacerdote que está enclaustrado Y solo ve a su familia una vez al año o menos Bueno, hoy me voy Tengo que coger un avión para Sacramento A las dos en punto Tras diez años en la clase La mayoría de los miembros tenían fe Para creer que Do era su salvador Te voy a hablar de un reino lejos de aquí Si quieres ir, tienes que seguirme Porque yo soy el que tiene la llave por ahora Creo en Do Comparándolo con Jesús Es el Jesús del siglo XX En otras palabras Si la misma alma hace dos mil años Se encarnó en el cuerpo de Jesús No es relevante Es su mensaje lo importante No quien fuese en particular Mucha gente afirmaría Que Do padecía una seria enfermedad mental Con alucinaciones Si, mucha gente diría que Jesús padecía una enfermedad mental Estoy seguro No creo que Do tuviese una enfermedad mental distinta a la de Jesús Pero Michael Connors comenzaba a perder la fe Tras trece años en el grupo La idea de abandonarlo empezó a rondarle la cabeza Creo que básicamente me quedé sin vitalidad Aburrimiento No me gustaba lo que hacía Cada vez tenía más dudas Acerca de la alidez de lo que hacía Marshall Applewhite Marshall Applewhite Me preguntó qué estaba haciendo Y si quería que viniese a verme alguien Le contesté Sí, necesito una visita Cuando subí a aquel avión sabía que nunca volvería Tras dieciséis años en el grupo A Lee and Wolf se le plantearon las mismas dudas Algunas veces Cuando estaba sola en el baño Me golpeaba la cabeza Y me enfadaba Solo por no ser esa persona perfecta Empezaba a dudar que Do fuese quien él decía que era No es que hubiese dudado de su sinceridad alguna vez O de su credo Pero en ese momento No era feliz Creo que llegué hasta el límite de odiarme a mí misma No lo había conseguido No conseguí pasar del nivel humano al siguiente Así que me fui con mucha vergüenza Y sentimiento de culpabilidad Quizá la marcha de otros miembros de la clase Fue lo que movió a Do a volver a aparecer de nuevo en público en 1994 Su objetivo no era solo reclutar nuevos miembros Tras haber aceptado que debían morir para ascender al siguiente nivel Las reuniones públicas del grupo tenían un propósito más siniestro También esperábamos que pudiera acelerar nuestra marcha En otras palabras Puede que algunos cristianos indignados pudieran pensar que estábamos blasfemando Y lo hacíamos Algunos podían coger un arma y matarnos Pero estábamos decididos a volver al nivel sobrehumano El reino del nivel sobrehumano no es un lugar estático Es un lugar en el que el crecimiento continúa indefinidamente El jefe, el creador, evoluciona constantemente Y los que están en ese nivel del reino Están constantemente luchando por mantenerse Una de las jóvenes que se unió a la secta fue la hija de Alice y Robert Meder Gayle tenía 24 años Se marchó de casa de sus padres en Long Island para ir a vivir a California Gayle, ¿estás lista? ¿Para qué? ¿El gran día? ¿Para divertirte? Tenía una pequeña tienda ahí Donde vendía ropa de segunda mano y joyas de plata y otros objetos Lo hizo muy bien durante dos años Y cuando rompió con su novio Decidió que iba a hacer un viaje Un par de meses después Recibimos la visita de uno de esos reclutadores del grupo Que nos habló de ovnis y todo eso Entonces supimos que teníamos un problema Fue la primera pista de que nosotros sabíamos Que estaba en una especie de grupo que no comprendíamos Tuvimos mucho miedo porque pasaron muchos meses sin saber nada de ella Fue horrible Cuando llamó a casa la única vez que lo hizo en tres años Un mes después de que viniera el captador le dije Hola Gayle, ¿qué haces? Y dijo, ¿recibisteis a mi captador? Y dijimos sí Y ella contestó, pues eso es lo que hago, ¿qué opináis? Su abuela le pidió Gayle, por favor, vuelve Dime, ¿cuándo vienes a vernos? Dijo, probablemente nunca Hola preciosa Hola ¿Cuándo vienes a casa? No lo sé, probablemente nunca Oh no Gayle, tienes que volver Sabía que dirías eso Tengo tantas ganas de verte Creo que tu padre quiere decirte algo Vale Hola Hola ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, Gayle, escucha, te echamos de menos No sabemos nada de lo que haces Estamos preocupados ¿Por qué no nos haces una visita? No ¿Por qué? Trabajo No, no puedes estar tan ocupada Ven a vernos Te pagaré el billete Queremos verte No puedes estar tan ocupada Como para no poder ver a tu familia No lo sé Ven Aquí está Alice ¿Con qué clase de grupo estás? Bueno, una especie de monjes ¿De verdad? Todos estamos solteros Ajá Eso está bien ¿Comes bien? No te estarás poniendo gorda, ¿verdad? No Bien, bien No hay ninguna manera de contactar contigo ¿Tienes que ponerte tú en contacto? Vale Seguiremos en contacto Porque te quiero tanto Y te echo tanto de menos Oye, ¿por qué no vienes en Navidad? Me gustaría que vinieras a pasar las Navidades, Gayle Ya sabes cómo son ¿Vale? No te olvides de cuánto te quiero Vale En cuanto puedas, ven a casa a visitarnos Adiós, te quiero Romper con el mundo no es sencillo Es difícil Es duro Y romper con el mundo No es Me voy a vivir a algún lugar Con esta pequeña secta Y pasaré las vacaciones O los fines de semana con mi familia Significa que dejas Al mundo detrás de ti Incluso te conviertes en otro individuo Significa que incluso la mente que tenías como humano Ha desaparecido Y el alma se te llena con la información del nuevo nivel Del próximo nivel mental Y una nueva criatura ha nacido La única manera de alcanzar la tierra prometida por Do Era estar en el encierro del grupo Pocos estudiantes se atrevieron a aprovechar esta única oportunidad Y Do se puso más ansioso Lo que terminaba sucediendo Era que esos miedos Eran, desde mi punto de vista Pensar que si perdías el barco No tendrías otra oportunidad Cualquier pensamiento que viniera De lo que él llamaba el antiguo miembro de la mente No era un pensamiento permitido Otro de los miembros que se unió al grupo en esta época Fue Richard Ford Rebautizado en la secta Como Rio de Angelo En el 88 Comencé a tomar muy en serio mis propósitos Ya sabes ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este planeta? Y me llevó a una gran investigación Sobre todo lo relacionado con la evolución No sólo de lo físico Sino de lo espiritual Así que me llevó a un grupo llamado Un nivel sobrehumano Que celebraba una reunión Fue su interpretación de que la tierra Fue diseñada como un jardín Para que crecieran las almas Y fue como si el creador tuviera este jardín Como una especie de jardín personal Y plantara las semillas Cosechara las almas Y después Hasta que el jardín, ya sabes Lo cavara para plantarlo de nuevo Y este era el propósito de este planeta Todo sonaba tan increíblemente cierto Y tan normal Y vi que me era algo familiar Haré cualquier cosa que pueda Para despertarte Si tienes ese potencial Para conocer este reino Para salvarte de la excavación Tras casi diez años lejos del grupo Michael Connors Tiene ahora una perspectiva De a dónde se dirigía Do No le gustaba su homosexualidad Estaba ocultando una parte de su ser Que no le gustaba Así que creó un mito alrededor de esta parte Que le desagradaba Ya sabes Cuando vienes de una creencia cristiana En la que tu padre es un ministro presbiteriano Y vives en el sur Donde en los años setenta Los psicólogos consideraron la homosexualidad Una enfermedad mental Llegó a una conclusión sobre su cuerpo Y es que era aborrecedor Para los estudiantes de Do La supresión de la sexualidad A través de los pensamientos aislados Se muestra como algo muy complicado Y algunos se ven obligados A tomar medidas más drásticas Nadie en la clase Se decidió rápidamente por la castración Un compañero y yo Presionamos durante años a Do Para que adoptara esta solución Para eliminar nuestra sexualidad Ya que no tendríamos deseos nunca más Si el ojo te ofende Sácatelo Es la misma idea Si algo es tan ofensivo Que su control te asusta Entonces ¿Por qué disponer de él Cuando tienes la otra opción? Nunca he obligado a nadie A que tome esta determinación Cuando sucedió Las circunstancias Llevaron a Serotti Y a mí A tener que decidir Quién lo haría primero Así que lo echamos A cara o cruz Era una simple manera De ponerlo En las manos de Dios Pero cuando perdí Tuve una gran frustración Mientras él experimentaba El alivio de la testosterona Por todo su cuerpo Yo todavía estaba luchando con él Fue en esta época Cuando incluso Sawyer Un leal miembro Y a menudo portavoz del grupo También decidió Que había que moverse Me vi obligado a marcharme Me sentía algo frustrado Porque no estábamos aprendiendo Lo suficientemente rápido Y además la gente No se preocupaba Por lo que decíamos Parecía como si una parte De los estudiantes Estuvieran estancados Incapaces de moverse Debido a su debilidad Creo que comencé A sentir que quería algo más Y al principio Era difícil luchar con esto Porque era como un divorcio Me alegro de no haberme castrado Porque la pareja Con la que estuve dos años Anne Marie Me estaba esperando Y eso fue muy excitante Una nueva vida para mí Al pensar en ser padre Me siento feliz De ser un ser funcional En todos los aspectos Río de Angelo Aprendió rápidamente Las lecciones de la clase Aceptando que su cuerpo Era una máquina Un mero vehículo De su alma No dejas que el vehículo Tome su propio camino Porque el vehículo Es básicamente Una computadora biológica Con su propia memoria Su propia manera De hacer las cosas Y como alma Tienes programada Y desarrollada Tu propia alma Y tienes que cultivarla En términos informáticos Es un software Diferente Que va en el cuerpo Que es el hardware Para funcionar bien El vehículo recibe Un mantenimiento regular Que incluye enemas Y una purga especial Mezclada con especificaciones Precisas Recibe el nombre De limpiador magistral Es limonada O lima Con pimienta de chile Y jarabe de arce Que es un jarabe De grado B Es una fórmula dietética Hacemos esto Desde hace varios años Pero lo esencial Es limpiar el vehículo Expulsar muchas toxinas Y va muy bien En el otoño de 1996 El grupo estaba Asentado en San Diego Y conseguía dinero Diseñando páginas web Incluida la suya Do estaba cada vez Más deprimido Y estaba convencido De que el final Estaba cerca Si tuviera que poner Título a esta cinta Pondría Última oportunidad Para evacuar El planeta Tierra Antes de su reciclaje Última oportunidad Para evacuar El planeta Tierra Antes de su reciclaje A través de internet El grupo obtuvo Dos nuevos reclutas Yvonne y Stephen Hill Se unieron a la secta Justo seis meses Antes de los suicidios Me había convertido En un vicioso Navegante de internet Me conectaba De nueve a diez horas diarias El primer contacto Fue a través del correo Electrónico Durante algún tiempo Los Hills Habían sido objetivo De una serie De ataques anónimos Y tenían miedo Sus vidas Se habían convertido En algo insoportable Y buscaban una salida Una vez que hablamos Con los miembros De la secta Y que se compadecieron De nuestra situación Parecía Que todo era perfecto Comprendieron Lo que estaba sucediendo Los acosos Y nuestros coches destrozados Y sintieron compasión Fue yo Quien al principio Quiso ir a la secta Y ella Quiso venir Porque decía ¿Sabes? No me vas a dejar aquí Los Hills Llevaban siete años Casados Y tenían cuatro hijos Los gemelos Tenían solo un mes de edad Unirse a la secta Significaba Dejarlo todo Y a todos Los niños Estaban prohibidos En la secta Y los dejamos Si miras atrás Te parece ridículo Pero lo hicimos Habíamos perdido La idea De lo que hacer Les dijimos Que mamá y papá Se marchaban Dejaron a los niños Con miembros De su familia Y se unieron al grupo Donde estaban separados Tuvieron que dejar A un lado También su sexualidad Y su atadura Del uno con el otro He estado en la clase Seis meses Los domingos Pensé que sería La última Hasta ese momento Que llegara Contido Estoy muy contenta De estar aquí Cambió casi por completo Al principio Pareció haberse quitado Una carga Estaba feliz Estaba totalmente Enamorada Del ambiente Hablamos de un patrimonio De un millón de dólares Y todas las comodidades Y demás Que incluye ese estilo de vida Y simplemente Le encantaba Como Yvonne Cada vez estaba Más involucrada Steven no podía esperar Para marcharse Y después de tres meses Regresó a Cincinnati Solo Sabía que no podría aguantar Con ese estilo de vida Con el control Y la manipulación Y después Cuando me fui Sabía En cierto modo Que continuaría Había querido ir allí Conmigo Y sabía que si me marchaba Habría querido marcharse Y regresar Con su familia Con su marido Aquí no hay nada Para mí Quiero seguir adelante Con Do y Ti Es mi vino Steven nunca volvió A ver con vida A su mujer Al ver su foto No lo puedo creer Pero es cierto Y ahora tengo Toda una vida Para enfrentarme a ello Mi dolor es muy fuerte Ni tan siquiera Lo puedo explicar Ahora cuido de mis niños Y quiero entregarme a ellos Darles todo lo que pueda Y todo lo que me queda De verdad Pronto apareció El cometa Hale-Bow En el cielo Do lo tomó Como el esperado Signo de Ti Por fin había llegado La hora de evacuar El planeta Tierra La hora de evacuar Unas semanas antes De la evacuación Di Angelo Se vio obligado A abandonar A Do y a la secta A pesar de que declaró No saber nada De lo que sucedería Tenía esa sensación Que era la misma sensación Que cuando me uní A la secta Era esa especie De irresistible sensación De que mi objetivo Mi tarea Era diferente Sentía que tenía Una misión Que realizar Fuera de la clase Para la clase Que de alguna manera No comprendía Pero hablé con Do Sobre ello Y tras una emocionante Conversación Sobre cómo me sentía Necesitaba abandonar La clase Para llevar a cabo Esa misión Sintió que probablemente Era parte del designio Aunque decidió abandonar La secta Río mantuvo Su sistema De creencia El reto De la vida exterior Es tener que tratar Con el mundo humano Siendo un pensativo Vehículo humano Me identifico Con el alma No con ese vehículo Yo El alma Río D'Angelo Es muy diferente De Richard Ford Sin embargo Porque estoy aquí Estamos como trabajando En esto juntos Y realmente Hasta ahora Hay esa antigua dualidad Con la que vivo Diariamente La tarea de Río Estaba clara Sería el mensajero De la secta En el mundo exterior Cuando estos hubieran Realizado su último Sacrificio Y demostración de fe Dejadme deciros Que nuestra misión Aquí En este momento Es llegar a estar Unidos en los próximos días Venimos Del lejano espacio E incluso De lo que otros Pueden llamar Otra dimensión Y ahora Vamos a regresar A donde pertenecemos Dos días antes De que comenzaran Los suicidios Los miembros De la Puerta del Cielo Vinieron a este restaurante Fue El escenario De la última cena Pidieron todos Exactamente lo mismo De un menú previsto Antes de que vinieran Todos tenían Té helado para beber Ensalada de entrada Alineadas con Vinagreta de tomate Como plato principal Tomaron empanadillas De pavo Y tarta de queso Con narándanos de postre Parecían muy majos Muy abiertos Y muy educados Ninguno parecía deprimido Ni nada por el estilo Vamos a parar esta cinta Y vamos a aparecer Todos juntos Quiero que vean La clase que está Sentada enfrente de mí Y estoy muy orgulloso De estos alumnos Del reino del cielo Del evolucionado nivel El sobrehumano Se van a marchar Y están excitados Ante esta idea Jimody ¿Te puedes poner de pie Para que veamos tu uniforme? Bien Bien A lo mejor podemos retroceder un poco Y sacar una foto del uniforme Vale Bien Puedes volver si quieres a tu sitio Y ahora sostén el parche Y a ver si podemos acercar el zoom Muy bien Ya está Mira dice El equipo de fuera de la puerta del cielo Y eso es exactamente Lo que significa para nosotros Hemos estado fuera Y ahora regresamos Bien Gracias Jimody He elegido esto conscientemente Para salir de este vehículo O cuerpo que llevo Soy del todo consciente De que quedarme aquí Rechazar la posibilidad De alcanzar el próximo nivel Separarse del reino de Dios Es un suicidio Ahora me siento muy excitada Y por fin vamos a poder dejar la clase Juntos Todos hemos trabajado muy duro Y hemos tratado de demostrar A los miembros más antiguos Que estamos orgullosos Del esfuerzo y sacrificio Que han realizado Pero para todos los que dejamos atrás Vamos a algún lugar mejor Y esperamos que algún día entiendan esto Y que se nos unan Un chico de nombre Richard Ford Un ex miembro de la puerta del cielo Abandonó la secta seis semanas Antes del suicidio colectivo Recibió una nota del suicidio Y una cinta de despedida de la secta Y lo que decía esencialmente Era que se iban a llevar sus vidas Al día siguiente Fue al rancho de Santa Fe Entró Y se encontró con los 39 fallecidos Y lo filmó Llamó al 911 Al centro de comunicaciones del sheriff Contándole cuáles eran sus observaciones Es el 18241 De Colina Norte Y Santa Fe ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, creo que un grupo religioso Se ha suicidado ¿Sabe cuándo ha podido suceder O cuánta gente ha involucrada? Sí Bien, iremos a comprobarlo Gracias En la carta que me escribieron Me decían que habría una puerta abierta Por la que podría entrar El olor era muy fuerte Así que avancé un poco más Y comencé a ver los cuerpos En las camas Y los colchones por toda la casa Y grité para ver si aún había alguien vivo Pero no hubo respuesta Así que fui por toda la casa Grabándolo todo Porque quería estar seguro De que se informara correctamente Tenía una sensación muy poco normal Nunca antes había sentido nada parecido Era un poco de ansiedad Como de tratar de mantener La cámara de los temblores Y luchar con las emociones No sé Toda la gente a la que quería se había ido Me siento bien Y muy feliz por ellos Pero los echo de menos Es un sentimiento De soledad La escena era surrealista Era muy difícil para mí Decir que había 39 personas muertas aquí En lugar de decir que estaban todos durmiendo Porque esto era lo que parecía Muchos de los muertos parecían estar durmiendo En toda mi carrera Nunca me había visto expuesto A nada de semejante magnitud No solo es que sea un shock Sino que me resulta irreal Que 39 personas elijan esa salida La causa de la muerte Tras examinar la escena La autopsia Y los análisis tocológicos Fue completa Alcohol Fenobarbitales Que es un sedante E hidrocodeína Que es un mitigador del dolor Todo esto Asociado con el probable uso De bolsas de plástico Para producir asfixia Algunos de ellos Fueron ayudados Por otras personas Con las bolsas Pero no tenemos Ninguna prueba física En ninguno de los individuos Para demostrar esta teoría Las autopsias también mostraron Que ocho de los hombres Incluido Do Habían sido castrados Mientras la mayoría De los estudiantes Reposaban muertos Por la casa Do Y sus más allegados Seguidores Limpiaban y cubrían Los rostros De los difuntos No murieron todos A la vez Estaban en varias fases De descomposición Se descubrieron Un miércoles Y personalmente Creo que algunas De las muertes Se produjeron el domingo Algunas el martes Y otros entre medias El señor Applewhite Creo que murió el martes Estaba en el último grupo Pero no fue el último En morir Ya que tenía la cara cubierta Y todo muy ordenado En su cama Tuve la sensación De que estaban En el siguiente nivel Que muchos Se habían graduado 39 personas No murieron en vano Murieron exactamente Por lo que creían La gente muere Por su país Por sus mujeres Por sus amigos La gente muere Por toda clase de razones Y morir Por tu sistema De creencias Es una razón Para morir Sobre todo Cuando no haces daño A nadie Vi la desesperación En su cara Vi una especie De mirada loca No era el Do No era el Do Que yo recordaba De cuando era joven Entonces destacaba Su viveza Y frescura Ahora parecía débil Y derrotado Creo que llegó a un punto En el que no conocía Otra salida Y había creado Esa enorme creencia Y esa Esa estructura Y esa gente Que estaba Totalmente Totalmente entregada a él Era su Dios David tenía 40 años Cuando murió Y aunque Nancy Lo perdió Casi 20 años antes Las noticias Le produjeron Un gran shock Estaba pegada Al televisor A las 2 de la mañana Acababa de comenzar La rueda de prensa Cuando sonó el teléfono Y me molestó Porque pensé Que tendría que decirle A quien fuera Que volviera a llamar Pero el hombre Que estaba al otro lado Del teléfono Dijo que llamaba Del depósito de cadáveres De San Diego Así que inmediatamente Supe por qué había llamado Y que ya no había Ninguna esperanza He intentado pensar mucho Sobre lo que voy a decir Y sé que probablemente No tenga mucho tiempo Es difícil saber Si tengo que estar triste Por David Por el fin de su vida Estoy triste por mí Y por su familia Que no volverá a verlo La persona del depósito Me dijo por teléfono Que David Tenía una apariencia Muy serena Parecía que había muerto En paz David Vivió su vida de adulto Haciendo lo que quería Con la gente que amaba Y que le amaba Y... ¿Quién va a decir Que fue una mala vida? Estoy muy contento De que esta parte De la tarea Haya terminado Gracias Los Medders No son capaces De ser tan filosóficos Gale solo llevaba En la secta Tres años Y tenía 27 Cuando murió Una noche Llegué a casa De trabajar Y encendí la tele Y de repente Vi a uno de esos captadores Igual que el que vino Después Mostraron la foto De Applewhite Y supe Que teníamos un problema Cuando llegué a casa Y me lo contó Dije Dios mío No dejes que esté ahí Por favor Que no esté ahí Que llame y diga Mami Me eché atrás En el último minuto Estoy escondida En los arbustos Sácame de aquí Luego vino su novia Y dijo Gale está en ese vídeo De despedida Yo dije No Gale no puede estar Lo puso y aparecieron Y yo no reconocía a Gale Porque tenía muchas ojeras Había envejecido mucho Creí que era una mujer De 40 años Pero una vez Que abrió la boca Para hablar La voz estaba ahí Y me di cuenta De que era Gale Esa no era la Gale Que conocíamos Nuestra Gale Nunca se hubiera quitado La vida Sabiendo el daño Que nos haría Era la Gale De Applewhite Sí Puedo deciros Que Do Es la persona Más especial Digna Inhumana Y objetiva Que jamás Puedas encontrar Nos ha ayudado Tanto Y dado tanto Y nunca ha hecho Nada que pareciera Demasiado cercano A la respuesta De un humano Creo Que eso es todo Lo que quería decir Estamos enfadados Con Applewhite Porque no solo Hizo que se suicidara Sino porque también Mató nuestro futuro Con ella Y los nietos Que hubiéramos podido tener Y no puedo creer Que ahora esté muerta Todavía decimos Que fue un suicidio Y 38 asesinatos Que los indujo Al suicidio realmente No fue un suicidio En el puro sentido De la palabra Dejó un gran vacío En nuestra vida Ha sido un agujero Demasiado grande Durante tres años Y ahora este vacío Nunca se va a llenar Porque se ha ido Creo que los hijos Deberían enterrar A sus padres Y no al contrario Dejó un gran vacío 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 Dejó un gran vacío